¿Qué tan serio te tomas la salud cerebral? Desde los 25 años las células cerebrales, las neuronas, deben ser protegidas con antioxidantes y así evitar pérdidas de memoria y otras enfermedades neurodegenerativas. El ejercicio aeróbico no solo es necesario para las personas que buscan bajar de peso y tener una buena figura. También es vital para cuidar la salud cerebral y evitar la pérdida de memoria en la edad adulta. Al menos 30 minutos al día de actividad física contribuirá a mejorar el bienestar general. El cerebro también necesita ejercicios y retos. Ajedrez, backgammon, juegos de destreza mantienen la actividad cerebral y aprender nuevas estrategias generará nuevas conexiones neuronales, las cuales fomentarán una buena salud cerebral. Cuida la salud cerebral. Desde Redacción Bienestar, soy Caro Acosta.